Bueno, y Mónica Salaquiet de la UDI y Felipe Kass de Evópolis, apoyado por el RN, postulan a la Cámara de Diputados por el Santiago Centro. Sin embargo, por el mismo distrito postula el ex líder estudiantil Giorgio Jackson de Revolución Democrática, quien podría competir con el ex dirigente secundario César Valenzuela del Partido Socialista. Muchos de ellos podrían. Podría. Para ahondar en este tema y otros temas de política contingente, conversamos con la diputada de la UDI, Mónica Salaquiet. Buen día, diputada. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Paola. Muy buenos días, Germán. Aquí súper bien, con un poquito de frío, pero bien. Aquí se le va a quitar porque con las luces... No, aquí le toma. Fotosíntesis. Oiga, diputada, ha estado revuelta la política. Creo que probablemente el mes más movido del que tenemos noticias. Yo por lo menos recuerdo en su sector. Demasiado movido, incluso eso ha generado cierta confusión en la opinión pública. Pero bueno, estamos en un proceso de construcción de plantillas parlamentarias. Espero que no haya muchos movimientos más. Y ya falta poco para que comience, no sé, todos los tres meses de... Yo no sé si no habrá más movimientos, pero sí sigue habiendo declaraciones. Entiendo que su sector está aunando filas en torno a la candidata de su partido, Evelyn Matei. Y aparecen estas declaraciones del presidente, ni más ni menos, de Renovación Nacional. Con esto de que están de contadores, ¿no? Que un puntito más... A mí al menos me recordó lo que hacen algunas profesoras con los niños, ¿no? Una anotación positiva, una anotación negativa, y ahí se van saldando. Bueno, esas son una más de las tantas cuñas célebres de Carlos Larraín. Pero, mira, yo creo que no cae de duda, Evelyn Matei, lo hablamos hace unos días acá, ella no solo tiene méritos profesionales, una trayectoria intachable, sino que hoy día está dando señales claras, y no señales, hechos concretos, de que ella es una candidata que quiere unir a toda la alianza, que entiende que este es un proyecto político que nos necesita a todos, aquí nadie sobra, y yo veo que cada minuto se están sumando más voluntades. Mónica, pero usted no ve con algún temor que el día 10 de agosto, cuando sea el ampliado de rehenes, estas como usted las acaba de nombrar, cuñas citables o citas citables de Carlos Larraín, no tengan algún impacto en las bases de rehenes, y que puedan en una de esas aparecer con candidato propio. Bueno, yo espero que prime el criterio. Tú has visto la cantidad de personas que ya se han sumado, ¿no? ¿Le parece un descriterio salir con candidato propio? A ver, yo creo que a esta altura el partido, quienes creemos en un proyecto político, quienes creemos que esta es la forma para sacar a Chile al desarrollo, para que vayamos combatiendo las injusticias, y hagamos ese país con el cual yo sueño, ¿no es cierto? Ya no hay pie para más cambios. O sea, Evelyn Matei fue una ex-RN, hoy día es una UDI, es una mujer que nos conoce a ambos partidos bien, que hoy día está dando, te insisto, no solo señales, sino acciones concretas de unidad, y eso es lo que necesitamos, eso es lo que la ciudadanía espera de la alianza. ¿Pero no sería un descriterio, por ejemplo, que toda ARN en su Consejo Ampliado decida a otro candidato? Porque aquí hemos escuchado hablar a un grupo de dirigentes de Renovación Nacional, pero no al Consejo Ampliado. Bueno, Renovación Nacional, ¿no es cierto?, tiene la autonomía y puede tomar la definición que quisiera, pero yo espero, en miras de un proyecto político, de una coalición donde es tan importante ARN como la UDI, ¿no es cierto?, que sí, aquí actuemos con la responsabilidad que amerita frente al país. ¿Qué ron juega el PRI en todo esto? ¿Qué pasa si van con dos candidatos? A ver, yo no me quiero adelantar a las cosas. O sea, la democracia exige competencia, ¿sabes lo que yo siento, Germán, que ha pasado estos últimos días? Como que se ha generado una especie de temor frente a distintas competencias. Acá quienes estamos en política, quienes estamos dispuestos a postular a un determinado puesto, tenemos que estar dispuestos también a competir. Pero yo te insisto, aquí sobre todo lo que necesitamos es unidad. La alianza requiere unidad, necesita sumar independientes, necesita sumar... ¿Qué por eso se lo pregunto? ¿Aliados? Tanto el PRI, independientes, quienes sean. Bueno, aquí todos los aliados tienen que ser bienvenidos porque hay un proyecto político, ¿no es cierto?, liderizado por Evelyn Matei y que yo personalmente espero, así como la mayoría, que estamos en la alianza que ella sea la futura presidenta. Ahora, trasladándonos a Santiago Centro, Felipe Kast, ¿tiene claro el panorama político en el cual se va a enfrentar usted en la competencia hacia el Parlamento? Porque hay varios posibles candidatos por el otro lado y usted sí tiene claro que es con Felipe Kast, hasta ahora. Sí, hasta ahora estamos Felipe y yo y por otro lado está Giorgio Jackson, quien pareciera que va a correr solo, ¿no es cierto? O sea, esta va a ser la única comuna que va a contar con tres candidatos. Ayer se estaba subiendo una exdirigente estudiantil, está en la duda todavía si es que va solo. Pero, mira, yo espero que se suban porque la verdad que ya el país no resiste el lindaje, ya lo que no quieren es, ¿no es cierto?, que aquí se cuiden personas o se les dé más garantías que a otras. Te insisto, lo dije hace un minuto, la competencia sana, quienes estamos en esto tenemos que estar dispuestos en una competencia, a una competencia ojalá, con grados de respeto y lealtad, ¿no es cierto?, y un debate de ideas, no una sacada de ojos personales. Pero, por último, en el caso de Santiago Oriente, Osandón, Manos José Osandón dijo que él se diferencia de su candidato. ¿Usted se va a diferenciar de... Pero claramente, pues yo soy mujer, tenemos trayectorias distintas. ¿En términos de contenido? A ver, lo que yo le oía a Felipe, a, ¿cómo se llama?, a Osandón ayer, más que en contenido es que él se está diferenciando en una trayectoria. Eso fue lo que yo leí ayer que le hablaba... Pero en eso, que él dijo, yo represento una centro-derecha algo distinta. Bueno... Somos distintas centro-derecha, dijo. A ver, Felipe Kass representa a Evópolis, es un movimiento político nuevo, un movimiento que se desprende, ¿no es cierto?, de la alianza. Yo espero que este movimiento perdure en el tiempo, porque tú sabes que estos movimientos nacen y uno sabe cuánto tiempo van a perdurar. Pero claramente, Felipe y yo, tenemos una visión del mundo bastante similar, donde él ha puesto énfasis más en la pobreza, yo he puesto énfasis en otros temas, yo he trabajado mucho por promover el emprendimiento, yo creo que nosotros no nos debemos cansar hoy día para darle todas las garantías a la clase media, yo también, mi trabajo parlamentario ha estado tremendamente enfocado en los adultos mayores, en la niñez, que hoy día estamos viendo todos los casos que existen. Entonces, quizás nuestros énfasis difieren, pero no por eso tenemos grandes diferencias en un proyecto político, o sea, de hecho, somos de la misma coalición. A propósito de los niños, a que sacó el tema, o hace un ratito un colega suyo, digamos, parlamentario, diputado de la democracia cristiana, ¿ha tenido usted ocasión de adentrarse en estos procedimientos que están ocurriendo, parece, de manera irregular, según nos explicaba el diputado Rincón, incluso como quitándole a los niños a familias por razones imaginarias, prácticamente, nos venía a contar el diputado? Bueno, mira, yo el año antepasado empecé a fiscalizar bastantes centros del Sename, hace mucho tiempo que la Comisión de Familia, donde estamos diputados de todas las tendencias, tenemos una preocupación por este tema, lo hemos hecho saber, estamos esperando que se hagan las modificaciones adecuadas, incluso hoy día estamos discutiendo una ley marco, ¿no es cierto?, que dé garantías a la niñez en Chile. Sí, yo creo que existen muchas irregularidades, nosotros tenemos que una vez por todas transparentar esto, y dar las garantías que necesitan los niños de Chile, y en esto no tenemos que tener miedo a transparentar todo lo que está sucediendo, y también, yo espero, mira, yo he visto juezas comprometidas, he visto parlamentarios de todas las tendencias... Y lo último... Ahora, como en todo, hay personas que no actúan como nosotros esperáramos, pero no por eso vamos a estar a todo el mismo saco. Depósito de la transparencia, ¿usted también está de acuerdo con el diputado Rincón de la necesidad de que se abran las fichas que no ha querido dar a conocer la Corte Suprema, entonces, de cada uno de estos niños de la investigación del informe GELRES? Bueno, en la medida que la justicia lo permita, siempre es bueno transparentar todo. Yo, Paola, soy una convencida que la transparencia nos lleva a dar pasos adelante, pasos a construir un país que nos dé más garantías a todos, y en este caso los niños necesitan garantías, así como necesitan los adultos mayores, así como necesitan los discapacitados. Yo te digo una cosa, un país no puede progresar solamente macroeconómicamente, un país debe ir progresando en todos estos temas paralelamente, porque si no, claramente vamos a seguir con estos desequilibrios que generan tanto malestar y esta desigualdad, que no solo se la combate con temas económicos. Estoy de acuerdo con eso, hay que combatir la desigualdad. Muchas gracias, diputada. Gracias por acompañarnos y que tengan un buen día. Gracias a ustedes, Paola, ustedes también.